Música ¿Qué tal? Bienvenidos a este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial con Paola Rueda y Juan Carlos Yepes. Y en el Día Mundial del Emprendimiento Femenino, el Web Colombia entregó reconocimientos a mujeres inspiradoras que empoderan y emprenden. Renzo Javier Salazar, miembro del Comité Peruano del Consejo Mundial de Energía, nos habla del emprendimiento desde las energías renovables. Dos de los ganadores del FAMI Empresario Interactuar 2017 nos cuentan su historia de emprendimiento. Julio César Restrepo, empresario fundador de Globo Continental y Juan Peláez, empresario fundador de La Miguería. El Día Mundial del Emprendimiento Femenino, WED, sigla que deriva de su nombre en inglés, Women's Entrepreneurship Day, fue declarado por la ONU para hacer visible a la mujer y el emprendimiento femenino desde 2014. En Nueva York, sede central de la ONU, se llevó a cabo el evento principal que se replicó de forma simultánea en más de 150 países y 111 universidades en el mundo. En Colombia, se celebró en Ruta N Medellín el pasado viernes 17 de noviembre, y se entregaron siete reconocimientos a mujeres que son referentes y generan inspiración, crecimiento económico y expansión del bienestar humano. En esta área del emprendimiento femenino, lo que nos gusta siempre rescatar de todos los eventos y todas las elecciones que hacemos, es la diversidad. Se ha dado a favor de la belleza, la innovación, el optimismo y por sobre todo, por amor a la mujer. Feminista es una mujer por un hombre que cree en la igualdad de derechos, deberes y oportunidades. Feminista es una mujer por un hombre que cree en la igualdad de derechos, deberes y oportunidades. Deporte, Ana Isabel Bustamante Delgado, montañista y escaladora, cofundadora de Huella de Montaña. Cultura, Laura Restrepo Gómez, feliza, cantante y compositora. El reconocimiento toda una vida fue otorgado a Rosita Turizo por los 60 años de la aprobación del voto femenino en Colombia. Y en la categoría Empoderamiento, el reconocimiento fue otorgado a Paola Rueda López, escritora y conferencista en Empoderamiento Femenino, directiva y presentadora de nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo. Yo quiero, yo puedo, yo soy capaz, me merezco y es fácil. ¡Salud! Para ella y las mujeres que obtuvieron este importante reconocimiento en el Día Mundial del Emprendimiento Femenino, nuestras felicitaciones. Con lo que se está moviendo en el mundo en el tema de energías renovables, se están abriendo grandes oportunidades de emprendimiento. Y ese tema vamos a hablar con Renzo Javier Salazar Vallejo, que es del Comité Peruano del Consejo Mundial de Energía. Renzo, qué gusto que estés acá con nosotros en el programa Negocios en tu Mundo, para hablar además de ese apasionante tema de las energías renovables y esas oportunidades de emprendimiento que se derivan de ahí. Gracias Juan Carlos por invitarme a tu programa, encantado de responder tus preguntas. En verdad el mundo de la energía renovable en Latinoamérica es un gran, gran universo que está, que necesitamos desarrollar y necesitamos investigar todos los latinoamericanos y estoy atento a tus preguntas. Renzo, acorde con su experiencia internacional, ¿en qué campos específicos ha notado que hay oportunidades de emprendimiento en el campo de energías renovables? Lo que estamos viendo en verdad en Latinoamérica es que las universidades están potenciando la figura del investigador y del emprendedor, pero ya hay gobiernos en Latinoamérica que están impulsando todo lo que es la promoción o un espaldarazo a los nuevos emprendedores. Por ejemplo, el Ministerio de la Producción a nivel Perú lo que está haciendo es un programa en el cual reconoce a los emprendedores que tienen unas start-ups, que tienen un gran impacto en la sociedad y entre ellos uno de sus ramas más importantes es un impacto positivo en el medio ambiente. Y de eso está muy a la mano las tecnologías renovables, las nuevas tecnologías que tienen impacto en la energía. Renzo, me parece que es más importante enseñar con el ejemplo. ¿Qué ejemplos ha visto recientes de los eventos que ha visitado de emprendimientos interesantes alrededor del tema de las energías renovables? Bueno, con gran sorpresa y alegría he podido ver que hay grandes jóvenes emprendedores que son reconocidos por las personas que nos desarrollamos en la industria de las tecnologías renovables. Tuve la oportunidad de estar en el Energear, en el cual se reconoció a emprendedores colombianos. Uno de sus proyectos era evitar que los residuos sólidos lleguen a la bocatoma de las centrales minioeléctricas con una tecnología sumamente barata y que no tenían un gran impacto en el medio ambiente desde la fase de su producción. Renzo, ¿y cuál debería ser ese papel de las universidades justamente para fortalecer ese emprendimiento alrededor de las energías renovables? Creo que lo que necesitan hacer las universidades latinoamericanas es ya pasar de la parte académica y catedrática a tener mayores conferencias o unos cursos más abocados al emprendedurismo. Incluso actualmente los colegios de primaria, secundaria, los formativos, tienen más programas de formación o de emprendedurismo que las propias universidades. O sea, las universidades ya tienen incubadoras de proyectos, pero terminan siendo como que paralelos a la currícula, mientras que en la fase de colegios vemos que ahora muchos colegios están llamando a sus alumnos a por lo menos tener un proyecto piloto de producción de galletas o lo que sea. Pero les prende ese interés por el emprendedurismo. Las universidades creo que actualmente se están quedando mucho en ese aspecto. Creo que deberían sí tener programas de formación exclusivamente de emprendedurismo. Y sobre todo ahora, que estamos en una aliada en la cual muchas de las nuevas generaciones de Latinoamérica quieren emprender. O sea, ya como que están cansados de tener más una visión de servidores que de empresarios. Entonces, si no aprovechamos esta juventud que actualmente está teniendo ese impacto, la primera universidad que logre desarrollar un programa de este tipo va a tener una ventaja respecto a las demás. O se meten a la ola o otro va a entrar por ellos. Juan Peláez, la miguería. La miguería. Uno podría decir que es un emprendimiento deliciosamente literal, ¿no? Es delicioso. Es delicioso. Es delicioso. ¿Y cómo arrancó ese emprendimiento tan delicioso? A ver, realmente la miguería es un proyecto que arranca desde la casa, desde el hogar. Iniciamos con el horno que teníamos en nuestro apartamento a hacer algunos productos de repostería. Después decidimos lanzarnos ya en forma y adquirimos un local comercial en arriendo en el sector de Sudamericana y le incorporamos ya nuevos productos, panadería, pastelería, galletas, logrando adquirir una gran dinámica por varios elementos que tenía este proyecto. Uno, la calidad. Otro, los buenos precios que tenía. Y realmente eran productos que se hacían con muchísimo amor. Y se siguen haciendo porque esta compañía sigue creciendo. Lo más bonito de todo es que cada año va teniendo la posibilidad de generar más empleo. Y eso es precisamente por lo que usted lo reconoce hoy. Hay empleos de calidad, empleos formales y sobre todo que la gente siente ese bienestar al interior de la compañía. Cuéntenos un poco esa filosofía que desde la miguería y usted, su familia, han venido imprimiendo para que crezca con esos valores. A ver, realmente la miguería, por encima de todo, es un proyecto familiar. Nosotros hemos tratado de replicar el afecto, los lazos que tenemos de amor en nuestra familia y replicarlos, como lo dije, en la miguería, en la empresa. Uno de los valores que está dentro del ADN de la miguería ha sido el respeto, ha sido tener a nuestros empleados, a nuestros cobradores como personas de muchísima importancia. Y esto ha hecho que realmente la gente trabaje a gusto, la gente sienta a la empresa como parte de ellos, que este proyecto sea parte de sus vidas. Entonces, básicamente se centra en eso, en replicar los valores que hemos tratado de inculcar a nuestra familia dentro de la empresa. Tener cierta coherencia en ese aspecto. Y cuando hablamos de la innovación, digamos, en los productos, en los sabores, ¿quién de la familia es el que tiene ese toque secreto, ese paladar mágico? Inicialmente fue mi esposa la que arrancó con la elaboración de las tortas. ¡Qué deliciosas, ¿no? Que son deliciosas. Arrancó con la torta de naranja, la torta casera, una serie de productos de repostería. Pero primero eran para la familia y la gente se fue antojando. ¿Cómo fue eso? ¿Para qué? Eran por el cargo y empezó a subir el voz a voz y la gente le gustó. Entonces, eso fue cogiendo una dinámica importante. Y cuando se le incorporaron los otros productos, con mayor razón. ¿Por qué es tan bueno equivocarse? Porque se aprende. Yo creo que equivocándonos, preguntando, indagando, investigando, arriesgándonos, aprendemos y avanzamos. ¡Qué maravilla! Porque hay muchos emprendedores que a esta hora, y emprendedoras que están viendo negocios en tu mundo, y se están preguntando, ¿será que vuelvo y me arriesgo? Es que me equivoqué una o dos veces. Las veces que sea necesario, ¿no? Las que sean necesarias. Yo creo que uno tiene que, primero que todo, equivocarse para, como lo dije, para aprender. Y también arriesgar. A medida que nosotros hemos ido creciendo y hemos ido abriendo nuevos puntos de venta, o lanzando nuevos productos, cada decisión ha sido un riesgo. Asumir un riesgo de equivocarse, de que no sea acogido, de que el punto de venta no sea exitoso. Y con temor uno, con los miedos normales. Pero al cabo del tiempo, afortunadamente, hemos logrado, con mucho juicio, salir adelante. Y en esta noche de los mejores de los famiempresarios, de Interactuar, estoy con Julio César Estrepo, de Globo Continental, que nos va a contar, Julio César, esa historia de emprendimiento, que además hoy tuvo doble nominación. Juan Carlos, buenas noches, hombre. Muchas gracias. Sí, doble nominación. Gracias a Dios, gracias a Interactuar. Esta empresa ha podido salir adelante. Somos una empresa joven colombiana, dedicada a la fabricación y comercialización de productos de expresión social. Todo lo que tiene que ver en la industria del regalo. Somos una empresa que fabrica globos metalizados, cojines. Tenemos un canal de distribución de 400 clientes a nivel nacional. Y exportamos a dos países, por América. Julio César, ¿cuál es la diferenciación de la compañía para no estar ahí en ese mar rojo de los competidores? ¿Cuál es esa principal diferencia? Nosotros siempre tratamos de transmitir, hombre, Juan Carlos, emociones. Nosotros vendemos y fabricamos sentimientos. Cada que le llegamos a nuestros clientes, le llegamos con un valor diferenciador. Siempre tratamos de que ese producto, cada que llegue al punto de venta, llegue con una dosis de amor importante para que se pueda comercializar. Julio César, la esencia de este programa de negocios en tu mundo es compartir esos aprendizajes que ya han tenido los empresarios y que los podamos llevar a otros que también quieren convertir esos sueños en realidad. ¿Cuáles han sido los principales aprendizajes que usted ha tenido desde el globo continental? Mira, nosotros con Interactuar hemos crecido inmensamente porque ellos nos han dado la parte de comercialización, costos, mercadeo, mucha administración. Y el mayor consejo que yo le puedo dar a las personas que quieren emprender es que siempre, siempre, siempre traten de perseverar. Nunca desistan de los proyectos que se pueden, se puede construir país en Colombia, Juan Carlos. Julio César, ¿alguna gran satisfacción que usted recuerde como empresario? Obviamente, además de esta noche que obviamente pasa a ser muy memorable. Cada que nosotros llegamos a nuestros clientes y podemos volver a entregarles un nuevo pedido, la postventa para mí es una adrenalina constante. Cada que abrimos un nuevo mercado, un nuevo canal, abrimos un nuevo país, eso nos llena de satisfacción, eso es como una adrenalina siempre que le inyectamos a la empresa. Julio César, ¿y lo que tiene que ver con las dificultades? A ver, vamos a contar porque a veces todo emprendedor tiene momentos difíciles, momentos a veces de inclusive lágrimas, pero siempre, si uno está perseverante, sale adelante. ¿Qué momento recuerda de esos momentos tristes? La parte cuando empezamos, hombre. Empezamos sin capital y teníamos muchas ganas, muchas ganas de poder salir adelante, teníamos la proyección, queríamos ampliar el canal de distribución, pero siempre la frustración era que, número uno, no había capacitación, y número dos, no teníamos mucho efectivo, y ahí fue donde acogimos a interactuar y ellos nos ayudaron demasiado en la parte de capital, y capital humano también. El audio y el video se presentan como dos poderosas herramientas dentro de la gestión empresarial, medios de comunicación, pero van mucho más allá. De ese tema vamos a hablar con Víctor Alarcón, que es el gerente de proyectos de Tecno Multimedia Infocom. Bienvenido, Víctor, a Negocios en tu Mundo. Juan, muchas gracias por invitarme a Negocios en tu Mundo. Efectivamente, la industria de audio video está creciendo. América Latina es campo abonado, entre ellos Colombia, para crecer. Hay muchos campos que llenar y muchos beneficios que pueden obtener los empresarios con estas tecnologías. Víctor, vamos a hacer un repaso por esas principales tecnologías que están colonizando las empresas y que las están ayudando a ser más productivas, más competitivas, e inclusive en muchos casos a bajar costos. Y hablemos específicamente de lo que tiene que ver con audio y con videoconferencia. Sí, Juan, efectivamente el tema de teleconferencia y videoconferencia. El tema de teleconferencia es eminentemente el uso de audio para reuniones corporativas, pero cada vez se está viendo más el tema de videoconferencia que incluye también el video. Entonces, los sistemas incluyen ya cámaras de videos en las diferentes oficinas de una corporación, en cualquier ciudad del mundo. Y por medio de audio y video se pueden hacer reuniones virtuales para revisar cualquier tema empresarial, metas de ventas, indicadores o reuniones puntuales para resolver algún problema en específico. Cada vez se está usando más, cada vez las plataformas son más robustas, cada vez los anchos de banda también son mejores. Entonces, permite que la comunicación sea mayor. En países desarrollados y en grandes corporaciones esto ya es un estándar en las industrias, en las empresas nuestras está aumentando. Llegan las corporaciones y como las corporaciones tienen un estándar, se establece el mismo estándar en todos los países del mundo. De pronto las empresas domésticas, por decirlo así, de un país, tienen que aprender un poco más de esa cultura corporativa de comunicación y de productividad, porque eso eminentemente aumenta la productividad, disminuye costos de viaje y se puede hacer inmediatamente. Entonces, tú puedes llamar a una teleconferencia y a las dos horas o a la media hora estar comunicado si es una cosa de emergencia. Entonces, definitivamente son tecnologías que están aquí para quedarse y que cada vez van a ser más avanzadas, más rápidas, más eficientes. Entonces, hablemos, Víctor, de esa industria dentro de la multimedia que está creciendo también muchísimo, que tiene que ver con la señalización digital. ¿Y qué usos y sobre todo en qué sectores se está viendo? Bueno, la señalización digital es algo también que llegó para quedarse. Ya todos tenemos un smartphone, ¿cierto? Somos digitales, estamos tocando una pantalla constantemente. ¿Qué hace la señalización digital? Es que aumenta el formato, o sea, el tamaño. Ya tú no estás interactuando con un smartphone o con una tablet, sino que estás interactuando con una pantalla de mayores pulgadas. Estás interactuando con ellas no solamente para comunicarte personalmente, sino para comunicarte internamente. En una empresa ya pasó la cartelerita de corcho. Ya no es una cartelerita de corcho, sino son carteleras digitales en las cuales se están transmitiendo mensajes para el personal internamente sobre los procesos de una empresa, la comunicación, horarios, eventos que hay dentro de la empresa. Se usa mucho también en la parte de transporte. Tú vas a un aeropuerto y estás viendo constantemente a qué hora sale el vuelo y te pasan una publicidad y por ahí te pasan un video. O vas a un banco y tomas un ficho, los bancos modernos, tomas un ficho y estás sentado y estás viendo en la señalización digital una cantidad de mensajes que te están ofreciendo un préstamo, que te están pasando una capsulita y están haciendo entretenida tu espera en el banco. La Subsecretaría de Espacio Público está adcrita a la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín. Nos encargamos de controlar y regular la ocupación del espacio público por ventas ambulantes y la ocupación del espacio público por ventas formales en aceras, andenes, con mesas, sillas, carpas y demás. Desde la Subsecretaría adelantamos diferentes planes de sensibilización, de pedagogía, de capacitación, no solamente al ventero informal, quien ocupa directamente el espacio público, sino a todos los ciudadanos en general. Dentro de ellos, las personas en los colegios, empresas, comunidad organizada, quienes también hacemos parte activa de la permanencia dentro del espacio público, cómo podemos contribuir pedagógicamente a que el espacio público esté organizado y cómo no debemos llegar de manera desorganizada e indiscriminada a ocupar el espacio público. El próximo 28 de noviembre del año 2017, la Subsecretaría de Espacio Público realizará el Foro de Emprendimiento. Esta actividad la realizamos todos los años con el propósito de motivar la formalización económica de los venteros. Con ello se busca que ellos dejen la calle como una alternativa para su desarrollo económico y puedan formalizarse. Con ello contamos con una gran participación de la Cámara de Comercio, la DIAN, ESUMER, desarrollo económico, participación ciudadana. Corfolíder este año es una corporación que trabaja para el liderazgo en Antioquia, nos va a permitir un coaching, quien va a hablar del desarrollo personal y el desarrollo familiar, pero sobre todo de cómo impulsar empresarialmente y motivacionalmente a las personas que hoy ocupan la calle para que salgan de ella y puedan buscar otra alternativa desde la formalidad para obtener sus ingresos y poder hacer desarrollo adecuado de sus proyectos de vida y sus perspectivas económicas. Y antes de despedir nuestro programa de hoy, les invitamos para que se unan a nuestro canal de YouTube Negocios en TM, ahí se pueden suscribir y les llegarán alertas y notificaciones de los videos que subimos semana tras semana. Y en nuestras cuentas de Twitter estamos como arroba negocios en TM y en las cuentas de Twitter personales arroba juancarlosye arroba paola rueda lópez. Y también los esperamos en nuestra página de Facebook Negocios en TM donde diariamente también ponemos información interesante y videos de entrevistas anteriores. Estes negocios, media hora para aprender y disfrutar del mundo empresarial con Juan Carlos Yepes y Paola Rueda López. Estes negocios en tu mundo, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!